En la primera de las camionetas, Alberto Fernández lo van a ver claramente en el asiento delantero de camisa clara, con un chofer lógicamente que lo está trayendo. Atrás viene otra segunda camioneta, como les contaba. No sé si la comitiva entera la vamos a ver acá, pero sí les cuento. Viene con Guado de Pedro, viene con Santiago Cafiero, viene con Gustavo Vélez, el ex ministro de la Justicia. Luego viene a salir al exterior, después de una salida automática de la policía de la policía, ha ido un conflicto con la policía de inteligencia. Y bueno, Alberto Fernández llega y pasa directamente por la cochera ubicada sobre calle Azo Pardo, y por eso que claramente no tendremos más imágenes que las que recién.